DJ R DJ R DJ R DJ R Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito un amor pronto has de encontrar Le pregunté como podría saber lo que la amaría me miró luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Feliz en la playa allá te paseabas Viendo las gaviotas que alegre volaban Feliz en la playa allá te paseabas Viendo las gaviotas que alegre volaban Dormida en las notas de un dulce cantar Que forman las olas de un ruidoso mar Dormida en las notas de un dulce cantar Que forman las olas de un ruidoso mar Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol ¡Yepa, chepa! ¡Yepa, chepa! Feliz en la playa, alegre te paseaste Y después de todo dicen que lloraste Y después de todo dicen que lloraste Feliz en la playa, alegre te paseaste Y después de todo dicen que lloraste Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirle adiós La mejor música La mejor música Sueña dulce nena Sueña dulce nena Sueña dulce nena Sueña, sueña me amé Yo quiero que me des tus besos Para soñar Para soñar que nunca, nunca Te dejarás No quiero despertar el sueño Si no estás tú Nena Y dime que tú quieres Que yo sueñe junto a ti Sueña dulce nena 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 Sueña, sueño no me amé Yo quiero que me des tus besos Para soñar Para soñar que nunca, nunca Te dejarás Sueña nena No quiero despertar el sueño Sueña nena Sueña nena Sueña nena Sueña nena Dime que tú quieres Que yo sueñe junto a ti Sueña dulce nena 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 Háganse un lado, háganse un lado Una chamaca a la que yo he conocido Me tiene loco ya, yeh Tiene mil novios pero estoy decidido La voy a conquistar Oh lola, lola, lola Oh lola, lola, lola Y yo te quiero pero sola No quiero a nadie más Háganse un lado, háganse un lado Bien, porque yo le dé a marcas Por una eternidad No cambiaré mi decisión Háganse un lado que ahí les voy Ya no me inviten ni la vean ni la sigan Pues yo le voy a entrar Dejen de hablarle porque no se imaginan De lo que soy capaz Hago, hagan cancha caballeros Los voy a molestar, yeh Atrasito de la raya Que voy a trabajar Háganse un lado Háganse un lado Háganse un lado Que voy a trabajar Es que yo le dé a marcas Es que yo le dé a marcas, yeh Por una eternidad Yo cambiaré mi decisión Háganse un lado que ahí les voy Hágan cancha caballeros Los voy a molestar, yeh Atrasito de la raya Que voy a trabajar Que voy a trabajar Hagan cancha caballeros, los voy a molestar Atrasito de la raya, que voy a trabajar Oh, 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 oh Yo te quiero pero sola, no quiero a nadie más Hagan sin lado, hagan sin lado Hagan sin lado, hagan sin lado Aquí creamos los éxitos Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor, estaría mi vida entera y sin condición Por tu amor, al fin del mundo iría solo por tu amor Por tu amor, me rompería en pedazos todo el corazón Por tu amor, lo soportaría yo solamente por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, yo me encuentro como estoy Por tu amor, por tu amor, soy la imagen del dolor Por tu amor, por tu amor, me rompería en pedazos del corazón Por tu amor, por tu amor, me rompería en pedazos del corazón Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, sería capaz también de hacerte una canción Por tu amor, ante tu ventana yo cantaría con pasión Por tu amor, por tu amor, por tu amor Me parece que en el mundo Me parece que en el mundo ya las cosas no andan bien Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos Por tanto genio y tanto sabio que juegan yo-yo en el café Dos parientes afligidos de uno que los tenis cuelgan Un doctor piden a gritos, no hay ninguno, están en huelga Ayer yo busqué un gendarme, pues robaron a mi tía Y él me contestó muy fresco, y a usted la policía Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos Por tanto genio y tanto sabio que juegan yo-yo en el café Esas figuras extrañas, de ajustados pantalones No son chicas, son las mañas, de los nuevos rebeldones Ayer pregunté a un niñito, que deseaba ser de grande Y me contestó que evito a tus hermanas ligarme Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos Si tal parece que gozamos, comer las cosas al revés Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos Por eso estamos como estamos, si todo se hace con los pies Poniéndote solo, éxitos Se me cebo Igual quien es tornudo Se me cebo Lo siento, no se pudo La chica se escapó La chica se escapó Se me cebo Se me cebo Igual que un estornudo Se me cebo Tal vez un poco ruido Tal vez un poco ruido Mi táctica falló Se me cebo Se me cebo Poniéndote solo, no se pudo Lo siento, no se pudo La chica se escapó Se me cebó Solo un sueño, solo un sueño Que no pudo realizarse Tan solo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Sabía que no ibas a durar ¿Por qué de pronto me dejaste? Fue un sueño soñado en vano Que no se convirtió en verdad Yo pensé Si tú vinieras Nuestro sueño sería realidad ¿Por qué no? No, no, no puedo Dejarte de amar DJ R ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me tienes en miserias? Tendrás que consolarme el llanto Porque yo sé que no vendrás Yo pensé Yo pensé Si tú vinieras Nuestro sueño sería realidad Porque no, 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 no puedo Dejarte de amar Dejarte de amar ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me tienes en miseria? Tendrás que consolarme el llanto Tendrás que consolarme el llanto Porque yo sé que no vendrás Aquí creamos los éxitos No hay amor No hay amor Ya no hay nadie sincero Todo es lujo y dinero Y falsedad No hay amor No hay amor Los que son tus amigos Pueden ser enemigos Alguna vez Ya no hay amor Ya no hay amor Ya no hay gente buena Solo hay dolor Nada en este mundo Ya vale la pena No hay amor No hay amor Y aunque todo es mentira Hay consuelo en la vida Existe Dios No hay amor No hay amor No hay amor Ya no hay amor Y aunque todo es mentira No hay consuelo en la vida Existe Dios No hay amor No hay amor No hay amor Yo me pongo No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor El dolor El dolor me hace ver Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café ¡Eh! ¡Eh! Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Ana, escucha lo que digo No dejes a tu amigo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Ana No olvides lo que digo Se va a enojar contigo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Me ha dicho que tú No le tienes compasión Ángel me ha dicho que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No lo quieres, no lo quieres, no lo quieres amar Amí No olvides lo que digo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Me ha dicho que tú No le tienes compasión Al verlo Me ha dicho que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No lo quieres, no lo quieres No lo quieres amar No olvides lo que digo Si lo haces me hace arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Y sé que has de sufrir Ya verás La mejor música La mejor música Aquel famoso día Se lanzó la caballería A una lucha cruel Pero al llegar los indios Quería venir Sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá Ándale hijito Vete a luchar No señora Apache No sé usted es tan cruel Ey, ¿cuál será la palabra india para decir, amigo? Sí, Kimo Sabi, eso es Kimo Sabi, óiganme, yo Kimo Sabi No, esa no es Señora Pache, ¿qué le parece si nos vemos mejor la próxima semana? Ey, Pancho, agáchate Pobre tipo, eso le pasa por cabezón Tan bonito copete Todos en la lucha demostraban una gran fiereza y un gran valor Todos menos uno que con voz temblorosa no dejaba de decir ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No, señora Pache No vine a pelear Oiga, señora Pache Vamos a pactar Si usted quiere me puedo ir Pues tengo una cita a las seis Y no me gustaría llegar Ni muerto ni rapado como usted me va a dejar No, señora Pache No sé usted tan cruel Oiga, amigo Si no me deja en paz, yo soy muy bueno para matar indios salvajes Qué mal chiste, ¿verdad? No, 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 no Adiós Nos vemos cual Hoy Yo entregué los telios La calidad Me la has mandado a mí, oh Dios del cielo, que yo la quiera así, fue tu deseo y la quiero. Llego en la forma y edad de un ángel bueno, haciendo realidad mis tristes sueños y la quiero. ¿Cómo nació tan grande amor? ¿Cómo llegó? No lo entiendo. Ya no se apagará su amor sincero, más debo confesar que tengo miedo y la quiero. Ya no se apagará su amor. Pero amor sincero, más debo confesar que tengo miedo y la quiero. Una pena estoy sintiendo dentro de mi corazón. Al sentirme tan distante de mi amor y mi adoración, siento una gran desilusión. Al pensar en ti mi amor, muy lejos te siento muy bien. Me consuelo al recordarte y al pensar que volveré. Nuevamente de besarte nuevamente de besarte, ya jamás me apartaré. Siento una gran desilusión al pensar en ti mi amor. Muy lejos, muy lejos te siento muy bien. Y ya feliz junto de ti, ¿qué más puedo desear? Eternamente te amaré, mi dulce amor. Y ya feliz junto de ti, ¿qué más puedo desear? Y ya feliz junto de ti, ¿qué más puedo desear? Muy lejos te siento muy lejos. Muy lejos te siento, mi amor. Guadalajara Briste luna Tú que la ves Has de saber Mi gran cariño y mi pena Tú que la ves, hazle saber Que estoy muriendo sin querer Le puedes tú decir Y es la verdad que la quiero Triste luna Tú que la ves, hazle saber Que la espero volver lleno de ansiedad Que la noche no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna Que la noche no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna Tú que la ves, hazle saber Que la espero volver Lleno de ansiedad Que la noche no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna Triste luna Triste luna Todos al ver como te quiero yo Miles de cosas me cuentan de ti Que extraños prepajes sueles preparar Y que me das Ay, la pócima de amor Toda la gente cree que me haces mal Que nuestro amor no es nada natural Y que eres hechicera Ay, que al besar Me das con gran maldad Ay, la pócima de amor Que cuando hay luna llena Tú te sueles reunir Con brujas y demonios Para el pie combatir Que mal eres, muy mala Que te debo olvidar Pero eso no me importa pues Te quiero a ti Poco me importa lo que han de pensar Yo solo sé que te quiero besar Y si eres hechicera Para mi mejor Dame por favor Ay, más pócima de amor DJ R DJ R Pero eso no me importa pues Te quiero a ti Poco me importa lo que han de pensar Yo solo sé que te quiero besar Si eres hechicera Para mí mejor Dame por favor Ay ¡Más pócima de amor! Más pócima de amor Más pócima de amor Más pócima de amor Poniendo que solo éxitos Mejor me voy Quise hacerte muy feliz Y así fue Más nuestro amor Ya se terminó Pues si antes yo te quise Todo ya se acabó Imposible hacer de nuevo Lo que ya se terminó Mejor me voy Quiero hacerte comprender Que este amor Con el tiempo se acabó Lo que ya se acabó Lo que ya se acabó Poniéndote solo éxitos Mejor me voy 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 ¡Suscríbete! 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 Nadie se le quiere acercar Es preferible No provocar Al viejo lago de mar Venga ya No te mamás Si no me provocan No les voy a pegar Llego su espérate Poppeye, fíjense en los brazos que trae, oh ya Poppeye, llegó Poppeye, miren que quijada le cae, ajá, ajá Poppeye, Poppeye, viene más ponchado que un león Poppeye, pues sus espinacas comió, es preferible no provocar al viejo lobo de mar Vengan ya, no temas más, si no me provocan no les voy a pegar Se va Poppeye, por fin nos dejará respirar Poppeye, se va Poppeye, déjense de tanto temblar Poppeye, Poppeye, todo el susto ya terminó Poppeye, porque el peligro pasó, es preferible no provocar al viejo lobo de mar Vengan ya, no temas más, si no me provocan no les voy a pegar Se va Poppeye, es el tipo más portachón Poppeye, se va Poppeye, este si parece ciclón Poppeye, se va Poppeye, por fin nos dejará respirar Poppeye, se va Poppeye, por fin nos dejará respirar ¡Gracias! 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 No soy nada sin tus besos No soy nada sin tus besos Pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti No soy nada, no soy nada Dame amor sin condición, dame un poco de satisfacción Pues nada yo soy sin ti Y dime que es mentira tu partida Y que me quieres todavía No soy nada, no soy nada Sin tus besos No soy nada sin tus besos Pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti No soy nada, no soy nada Yo no sé por qué razón No me da satisfacción ¿Por qué te quieres ir? Dime en qué te ofendí Oh, cuál fue mi error Oh, cuál fue mi error En fin, dime qué pato No soy nada, no soy nada No soy nada Sin tus besos No soy nada, sin tus besos Pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti No soy nada, no soy nada No soy nada, no soy nada Dame amor sin condición Dame un poco de satisfacción Pues nada yo soy sin ti Dime que es mentira tu partida Y que me quieres todavía No soy nada, no soy nada No, no, no Ya me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré A saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Leí que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Ya me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche, 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 ano Mi corazón latió, reí que no eras real Pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Aquí creamos los éxitos ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Obscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien Prendí las luces para leer Había un letero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor En vueltas dar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloro me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos Quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Corren rumores, que soy un barba azul Y esos rumores, los empezaste tú Estás picada y eso es, pues nunca en ti yo me fijé Ansiabas mi querer, y pa' decir perdón ni te fume Corren rumores, que soy un barba azul Y esos rumores, los empezaste tú Tú me querías perjudicar, y me has hecho publicidad Las gracias te las doy, tengo chamacas ahora de a montón Corren rumores, que soy un barba azul Y esos rumores, los empezaste tú B.J.R. B.J.R. Y pa' decir perdón ni te fume Corren rumores, que soy un barba azul Y esos rumores, los empezaste tú Barba azul Barba azul El barba azul Barba azul Barba azul El barba azul Corren rumores, que soy un barba azul Y el microscópico bikini Y el microscópico bikini Fue toda una atracción Fue toda una atracción Toda la gente te admiraba Todo el mundo menos yo Y todititas las personas Solo hablaban mal de ti A quien te piensas si presionas Saliendo al mar así Que locura te obsesiona Si ya me tienes a mí De todo modo tú me gustas No necesitas presumir Y no me salgas con excusas Y no me vayas a mentir Besaste pronto del bikini O me deshago yo de ti Con el microscópico bikini Tú te pusiste al sol Tú te pusiste al sol Y el microscópico bikini Fue toda una atracción Toda la gente lo admiraba Todo el mundo menos yo Y todititas las personas Y todititas las personas Solo hablaban mal de ti A quien te piensas que impresionas Saliendo al mar así Que locura te obsesiona Si ya me tienes solo a mí Todas estas noches No pude dormir Porque no he sabido Más de ti Pero de pronto veo venir Si es el cartero Que me trae nuevas de ti De su maleta Sacara De esa carta Que me era feliz Ahí en el bucón Está mi corazón Porque llegó al cartero Ya no podía soportar Tenerme que esperar Que si hubo hubieras junto a mí Hoy que escribes en tu carta Que si hubo a ti me vaya No quise quedarme aquí Ahora sí podré vivir Pensando siempre que te tengo a ti Porque llegó al cartero Sí Sí Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ah 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 Ahí en el bucón Está mi corazón Porque llegó al cartero Poniendo de solo éxitos Ahí en el buzón está mi corazón Porque llegó el carterón Ya no podía soportar Tenerme que esperar Que tú volvieras junto a mí Hoy escribes en tu carta Que junto a ti me vaya No pienso quedarme aquí Ahora sí podré vivir Pensando siempre que te tengo aquí Porque llegó el carterón El cartero 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 La mejor música 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 Dime qué puedo hacer Para poderte ver Para que pueda ver que ya no estás tan triste Oh, Missusikyu Oh, Missusikyu Oh, Missusikyu Oh, Missusikyu Oh, Missusikyu Ha llegado hacia la tierra Un marciano singular Cierren ventajero Cierren ventanas y puertas ¡Ay, Missusikyu Ay, Missusikyu Me saci así Me saci así Me saci así Cuando vean ese marciano Porque si logra agarrarlo, él se los puede comer Tiene un ojo solamente, es algo muy peculiar Se confunde entre la gente, y aún se lo puede agarrar Deshace así, deshace así Deshace así, deshace así Deshace así, deshace así Deshace así, deshace así Con el tiempo y un ganchito Me querrás solo a mí, de verdad Con el tiempo y un ganchito Un amor de pasión nacerá Con el tiempo, con el tiempo Con el tiempo, con el tiempo Me querrás de verdad Con el tiempo y un ganchito Pediré tu mano a tu papá Con el tiempo y un ganchito Yo seré tu novio Y a formar Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo y un ganchito Me querrás de mi amor Me querrás solo a mí, de verdad Con el tiempo y un ganchito 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 nunca habremos acatar Con el tiempo y un ganchito nos iremos acatar Con el tiempo y un ganchito tenemos dos llamados por esta changa Aquí creamos los éxitos Mira, entre tus brazos estaré, te oí en ocho vida mía, con besos yo te cubriré. Esta corta y triste ausencia, por fin me hizo descubrir, que necesito tu presencia, que ya no puedo estar sin ti. Uh, vivo solo, uh, no sé qué hacer, que eres mi reina y mi tesoro, que un día sin ti se me hace un mes. Mira, entre tus brazos estaré, te oí en ocho vida mía, con besos yo te cubriré. Uh, vivo solo, uh, no sé qué hacer, que eres mi reina y mi tesoro, que un día sin ti se me hace un mes. D.J.R.